hola amigos de autos de primera punto com bienvenidos bueno hoy vamos a conocer el al new rio que ya está disponible en colombia recordemos que este vehículo llega en carrocería sedán y hatchback uno de los modelos más exitosos de la casa coreana a nivel mundial y que en sus tres generaciones anteriores han representado más o menos el 15 por ciento de las ventas de kia en el mundo ahora con la cuarta generación pretenden poner un listón muy alto y ganar participación de mercado en uno de los segmentos más competidos así que bienvenidos vamos a conocer en detalle el al new rio 2018 que ya está disponible en colombia con un adn que data del año 1997 no sé si se acuerdan del río stylus la gama río ya acumula 64 premios internacionales incluido el red dot design hour de este año y que precisamente destaca su diseño innovador para esta versión el genio de diseño peter se basó en tres premisas robustez sofistificación y deportividad ellos se denota en su línea frontal denominada nariz de tigre similar a todos sus hermanos de la gama río y que incluye rejillas funcionales para mejorar la aerodinámica del carro una imagen más robusta de mayor volumetría que resalta su estilo europeo y la forma de los faros que incluyen luces de conducción nocturna led además de reflectores multifoco un detalle importante del nuevo kia río 2018 son los espejos laterales con luces direccionales que se abaten de manera eléctrica y con desempañador visto desde atrás en esta versión sedan que estamos viendo se destaca el spoiler resaltando su espíritu deportivo y compacto en cuanto al equipamiento kia dotó al al new río de una interesante luz de giro que amplía las de iluminación para obtener un mayor rango de visibilidad cuando se toman las curvas cabe anotar que los faros vienen en versiones bifuncional o multifoco y que involucran convenientemente las direccionales a la vez que se integran a la parrilla para darle al carro una apariencia más amplia y segura a ellos se suman también el regulador electrónico de altura de las luces exteriores que se acciona en paralelo a otro regulador de intensidad de la luz del tablero de instrumentos otros elementos del equipamiento son el zoom roof eléctrico con función de anti aprisionamiento pack eléctrico que cumplen la misma función y sistema keyless entry que permite entrar al carro sin necesidad de sacar la llave del bolsillo adentro destacamos el encendido automático de luces según nivel de luminosidad un práctico toma corriente de 12 voltios slot para conexión auxiliar al sistema de audio puerto usb para datos y carga y espacio de doble almacenamiento para celulares el descansar brazo central es deslizable y cuenta con espacio para almacenamiento la fila de asientos traseros viene con un conector de carga usb adicional asimismo el al new rio cuenta con controles de audio en el volante para mejorar la conectividad y atención al conductor los niños cuentan con sistema isofix para fijar sus sillas los espejos de cortesía incluyen iluminación y el timón es ajustable tanto en altura como en profundidad asimismo los controles del aire acondicionado lucen más modernos y son más intuitivos e incluyen filtro de partículas de acuerdo con la versión estos pueden ser manuales o digitales automáticos el al new rio equipa el nuevo sistema de entretenimiento kai movie que está basada en una pantalla táctil flotante de 8 pulgadas la famosa kinet que ya equipan otros modelos de la marca se podrá adquirir como opcional hablemos ahora del tren motriz montado sobre unas llantas de 15 pulgadas en medida 185 65 el al new rio está propulsado por un motor capa inyección multipunto que desplaza 1.4 litros y viene con varias tecnologías para garantizar rendimiento y eficiencia la máquina entrega un torque 13.6 kilogramos metro y 99 caballos de potencia dentro de las tecnologías del motor destacamos algunas entre ellas el control variable de válvulas de admisión y escape de segunda generación que optimiza la entrega de combustible y mejora la potencia del vehículo sistema de admisión variable bis que permite obtener el torque del motor más rápido capacidad de aceleración y la fuerza de arranque en pendiente ideal para la topografía colombiana el al new rio 2018 está disponible con cajas mecánica o automática ambas de 6 cambios y la automática incluye la opción de manejo secuencial gracias a sus rodamientos de baja fricción las piezas tienen que hacer un menor esfuerzo y ello permite una mejor respuesta de arranque especialmente en pendientes y en cuanto a las suspensiones las traseras ahora cuentan unos amortiguadores con un menor ángulo de inclinación que permiten una mayor altura respecto al piso y una mayor seguridad en la conducción un dato importante el espacio del baúl creció ahora es 3 por ciento más amplio que la versión anterior o sea 15 litros para un total de 505 litros de capacidad y los asientos se abaten en proporción 60 40 para terminar recordemos que el al new rio estará disponible en seis versiones en colombia tanto para la carrocería sedán como para la carrocería hatchback y el precio dependerá del nivel de equipamiento algunos modelos como que estamos viendo ahora por ejemplo traen rines de 17 pulgadas otros tendrán rines de 15 pulgadas algunos equiparán frenos de disco adelante y atrás otros tendrán tambor atrás y discos adelante y así sucesivamente importante ahora llegan nuevos colores tenemos el blanco el rojo el gris hay un verde muy bonito que es un nuevo color en la gama del río negro un azul eléctrico azul claro y el plata y como hará un lado la garantía que ahora es de 7 años o 150 mil kilómetros bueno amigos espero les haya gustado el nuevo que arriba o sedán 2018 que ya está disponible en colombia recordemos que este vehículo también viene en su carrocería hatchback la proporción de ventas más o menos es 45 55 55 por ciento de las ventas pertenecen al modelo sedán en sus tres generaciones que ya conocíamos anteriormente no olviden estar al tanto de todas las noticias en el portal autos de primera.com y también seguirnos en todos nuestros canales de redes sociales twitter instagram y suscribirse al canal de youtube autos de primera mil en el canal de youtube autos de primera mil